Ayúdame, por favor amigo, ayúdame Jamás pensé que me faltara la voluntad Yo lo intenté, una y mil veces yo lo intenté Sin conseguir cargar su curso al destino Y este maldito camino que me llevó a la oscuridad Quise volar de la verdad y sin querer no me encontré Un caballo de maldad y en fin acaba en mi pie Había cansado de llamar a puertas una y otra vez Hasta que ya no pude más, entonces no supe qué hacer Ya no lo puedo soportar, sé que me puedes comprender Tú ya lograste escapar, amigo mío, ayúdame Fui para ti Recuérdalo yo fui para ti Tu amigo fiel, quien te evitaba la soledad De ti aprendí Amar la vida de ti aprendí A conocer Que vale un compañero, que eres mi amigo sincero Lo mejor de ti puedo esperar Quise volar de la verdad Y sin querer no me encontré Que un caballo de maldad y en fin acaba en mi pie Me había cansado de llamar a puertas una y otra vez Hasta que ya no pude más, entonces no supe qué hacer Ya no lo puedo soportar, sé que me puedes comprender Tú ya lograste escapar, amigo mío, ayúdame Ya no lo puedo soportar, sé que me puedes comprender Tú ya lograste escapar, amigo mío, ayúdame 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 Por favor, amigo, ayúdame